¿Cuáles son los trabajos para una selección correntina que parece querer tener objetivos diferentes? Sí, la verdad que este año estamos mejor que el año pasado con respecto a jugadores, a lo que es individualmente. Esperemos poder juntarnos para ser un buen equipo y poder pelear los más altos del torneo. Ya las cosas han cambiado, son muchos jugadores, hay muchos más en una lista, hay jugadores más profesionales, hay un cuerpo técnico que se mueve de manera diferente. Eso hace también que el jugador correntino venga con más ganas por ahí a formar parte de esto. Sí, la verdad que la mayoría nos conocemos de venir jugando varios años enseguida, excepto los que juegan en la mayor liga, que es Fabián y por ahí Fede, que son los que menos participan. Cuando necesitamos una mano de ellos siempre nos dieron. Pero la verdad que siempre los cuerpos técnicos fueron buenos. Hay años por ahí que no se pueden contar con los mejores técnicos, pero siempre trabajando para que salga todo bien. ¿El objetivo para Corrientes en lo que va a ser este torneo afrontar en Concordia? ¿El objetivo? ¿Con qué objetivo van a llegar a Entre Ríos? Nosotros vamos a tratar de ganar el torneo. Bueno, si va con otra mentalidad de entrada, no te sirve porque te va dejando opciones de lado, que es lo que nosotros no queremos. El objetivo es salir campeonando si podemos, sino llegar a lo más alto que se puede. Decía Rearte por ahí en alguna nota, estar entre los cuatro, llegar a semifinales, que para Corrientes es una apuesta fuerte. Sí, la verdad que llegar a semifinales sería algo bueno, porque yo que tengo idea, nunca se llegó al final de un argentino, pero sí, siempre tratando de hacer lo mejor posible, tratar de buscar lo mejor parado a Corrientes, que es lo que todos queremos, y llegar a lo más alto, cosa de que el año que viene, por ahí ya no sea más, ahí viene Corrientes, y por ahí que ya que tengan un poco más de miedo por los jugadores que tenemos.